muy bueno estamos listos que ahora son 5.06 yo esperaría 4 minuticos más doctor Gabriel perfecto ya hay 352 352 vinculadas pero repito no creo que esos son 352 ingleses bueno buen apunte increíble 357 no 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 Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Antes de eso, yo quisiera hacer una par de comentarios. Primero, sobre la trayectoria suya. Me da pena, pues, que lo voy a poner un poquito colorado, pero a veces es bueno que la gente sepa quiénes son los que se atreven a hacer las grandes cosas en la vida. Y la apuesta que usted ha hecho es una apuesta demasiado importante. Pues, Gabriel Jaramillo es un colombiano del eje cafetero de Pereira, más concretamente. Toda su vida la ha pasado en el sector financiero. Ingresó al sector financiero en el año de 1975. Y durante prácticamente 40 años de su experiencia profesional, hice una trayectoria impecable, trabajando quizás en los bancos más grandes del mundo, el HSBC, en diferentes lugares. Y de allí, pues, terminó como presidente del Citibank en Colombia, posteriormente el Banco Santander, tanto a nivel local como en su presidencia ejecutiva, como también en la Junta Directiva del Banco Santander en Colombia, luego que fue al Brasil y tuvo la audacia de llegar con el Banco Santander en Brasil y finalmente dejar a ese banco como el tercer banco más grande del Brasil, un banco español. Terminó, pues, terminó prácticamente haciendo, en el buen sentido, las Américas y desarrollando una serie de actividades claves para el desarrollo de ese inmenso país como es el Brasil. Pero luego viene una faceta espectacular de Gabriel Jaramillo. Supongo que toda esa trayectoria le habrán permitido dedicarse a aquellas cosas que van mucho más en la dirección del espíritu, de aquellas cosas que te llenan como persona, ayudando primero desde la Universidad de Harvard, donde dictó unos cursos, y posteriormente a través del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Es decir, hoy quizás este problema, la pandemia que estamos viviendo, el doctor Gabriel Jaramillo debió haber pasado por estos temas de mucho tiempo atrás, porque evidentemente SIDA, tuberculosis y especialmente malaria, donde aquí también tenemos un gran científico que es el doctor Patarroyo, pues son temas que han significado un inmenso esfuerzo de la humanidad para tratar de combatir y erradicar estas enfermedades. En medio de esa trayectoria tuvo la osadía de estar al frente de un gran fondo y ese fondo logró captar 12 mil millones de dólares para combatir estas enfermedades. Es decir, se tiene que ser un gran gerente, un gran líder para esas cosas. Y luego, esa trayectoria se vino a Colombia. Yo voy a relatar, me da pena, con Gabriel, la primera entrevista que tuvimos a propósito del proyecto, donde me dijo una frase que a mí inmediatamente me captó la atención. Después de semejante recorrido, Gabriel dijo, yo quiero hacer algo de lo que no sepa nada. Es decir, un banquero con semejante experiencia. Banquero en los Estados Unidos, porque además él estuvo como presidente del Banco Santander en Boston. Es decir, uno de los lugares donde se concentra el mundo financiero. Después de haber recorrido como persona que se le da en un tema absolutamente filantrópico como la lucha contra estas enfermedades. Haberse planteado hacer algo que no sabía. En un lugar donde no hubiera nada. Para dejar un legado. Yo tuve, digamos, la fortuna de ir la primera vez a la hacienda de Santa Fe. Volví a repetir y repetiré ese viaje tantas veces como sea necesaria para ver lo que hizo. Mire, yo fui viceministro de Agricultura en el gobierno del presidente Gaviria. Hace 30 años. Yo había conocido Villavicencio un poco antes, pero por supuesto no conocía los Llanos Orientales. Y fui a lo que tenía en ese momento el ICA. A las dos estaciones que tenía el ICA. Y por supuesto una salbichada. Tratando a ver cómo lograba una transformación de ese inmenso capital que tiene Colombia. La última frontera que tiene el país para hacer un desarrollo sostenido. La verdad es que en 30 años lo que se ha hecho a través del ICA, a través de Agrosavia, es muy poco. Frente a lo que hizo el doctor Gabriel Jaramillo, lo digo con toda honestidad. En materia no solo de genética, que es un tema que hoy va a traer el doctor Jaramillo. No, en materia de pasturas, yo fui primero agricultor que ganadero. Obviamente vengo de una familia ganadera de 150 años. Pero cuando fui agricultor primero que ganadero y sembré mucho algodón, sé lo difícil que es ser agricultor cuando se puede ser ganadero. Pues muy bien. Lo que tienen es impresionante. Fui en alguna oportunidad en una estación de casa y también fui a una estación cuando ya habían arrancado las lluvias. Es verdaderamente sorprendente el trabajo que tiene en materia de pastura. Un trabajo que no cabe la menor duda, doctor Gabriel. Es un legado. No, en materia de qué hacer en esas llanuras inmuntables del bichado y también del canare y parte del meta, sino también en materia de genética a través del oro y ciclo corto. Esto va a cambiar la ganadería de Colombia, no tengo duda, por un problema eminentemente aritmético. Lo dejo ahí, para que sea el doctor Gabriel Jaramillo el que realmente nos cuente cómo lo hizo y el legado que le va a dejar a la ganadería colombiana, a los llanos orientales y muy especialmente al país. Doctor Gabriel, en este momento ya hay... ¿Qué cortó? Yo no sé en qué momento me quedé porque Juan, ¿qué alcancé a decir? No sé qué alcancé a decir Juan ¿Aló? Juan, ¿me indicas? Chámalo, por favor ¿Me escucharon? ¿No me escucharon? Gabriel, ¿me alcanzaron a escuchar o no? Escuchamos toda la introducción y estabas indicando cuántas personas estaban conectadas Perfecto, ya estamos conectadas ¿Cuántas estamos conectadas? Creo que ya estamos en 600 personas y finalmente dije que como lo vamos a subir a la web de FEDEGAN muy seguramente al término de la semana podremos tener 20.000 vistas Creo que con esto queda notificada la ganadería colombiana de cómo realmente un empresario con una larga trayectoria es capaz de dejarle un gran legado al sector ganadero colombiano Muchas gracias Gabriel por haber aceptado nuestra invitación y ahí tienes un público que está muy expectante de escucharte Gracias doctor Lafori por esa introducción tan amable y tan generosa y un agradecimiento muy especial a FEDEGAN por la oportunidad de compartir unos aspectos importantes de nuestro proyecto en el Bichada y también a FEDEGAN por la oportunidad que nos ha dado en estas épocas difíciles de la plaga con todos pasando unos tiempos en la casa con las familias pero al mismo tiempo con la oportunidad de aprender muchísimo sobre ganadería Yo he asistido a varias de los webcasts que se han colocado Esta semana en los últimos 7 días tuvimos uno por el doctor Marcelo Almeida sobre el nelore de ciclo corto en todos los aspectos técnicos genéticos otra de André Aguiar sobre los aspectos de que tanto comentaba el doctor Lafori de cultivos de pastos y nuestra experiencia en los llanos El título de la presentación es Producción Sostenible de Carne de Res en el Trópico Aquí hay varias palabras importantes Primero es producción El ganado del que vamos a hablar nunca lo van a ver ustedes en una exposición ganando premios Tal vez lo vean como una exhibición para mostrar el ganado pero nosotros es un proyecto de producción es un proyecto de negocio Sostenible Tenemos todo un proceso y aquí lo vemos en la primera página la cantidad de socios que tenemos ayudándonos a crear y a producir lo que sería la carne sostenible para diferenciar el producto en los mercados hacia el futuro porque la única carne que se va a vender es la carne sostenible La otra es trópico Estamos hablando de producción y la producción de carne en el trópico Cuando hablo de ganadería de carne tropical me refiero a la ganadería en nuestros suelos de baja fertilidad mucha agua veranos fuertes forrajes de menor calidad pero muy abundantes y después el término de Nelore de ciclo corto y qué significa esto y básicamente en el ciclo corto lo que estamos haciendo es cambiando tamaño por velocidad tamaño por velocidad y vamos a hablar bastante sobre estos conceptos durante la presentación y los iremos ilustrando Primero, pues nuestra visión después las cinco palancas del negocio ganadero después la genética ¿Por qué genética? evaluación y presión de selección índice de selección para poder tomar decisiones impacto en el negocio ¿Dónde estamos en la Hacienda San José? en términos de la calidad de genética que estamos ya produciendo en Colombia a disposición de la ganadería colombiana y después las herramientas disponibles a los ganaderos para transformar sus rebaños Nuestra visión es desarrollar una empresa ganadera líder en eficiencia sustentada en las mejores prácticas en cultivo de pastos tropicales nutrición manejo genética de la raza Nelore de ciclo corto y bienestar animal en armonía con el desarrollo humano y el medio ambiente y nuestra misión es ofrecer un paquete tecnológico rentable que sirva de plataforma para pequeños medianos y grandes productores de Colombia de las regiones tropicales del país Ahora les voy a hablar de las cinco palabras del negocio de las cinco palancas del negocio ganadero haciendo una reflexión de mi experiencia en ganadería de los últimos cinco años que con humildad acepto pues que soy un ganadero nuevo y que aprende todos los días he llegado a la conclusión de que el negocio se compone de cinco palancas y alrededor de ellas es que uno consigue introducir cambios y mejorar los resultados La primera es la gestión y aquí más que hablar de lo que significa el management es realmente aplicar todos los aspectos que conocemos de la buena gestión hay que aplicarlos en la producción de carne en las fincas ganaderas en las unidades productivas Me llama mucho la atención que veo personas con un gran éxito en diferentes actividades y después cuando esas mismas personas se traspasan y tienen su negocio ganadero allí muchas veces no aplican la misma sofisticación y la misma tenacidad y conocimiento con lo cual que los llevaron al éxito en sus negocios Es muy importante aceptar y entender que este es un negocio que tiene complejidad y que requiere gestión Lo segundo la segunda palanca es la agricultura de pastos y esto es fundamental no voy a hablar mucho hoy sobre agricultura de pastos porque ya André el jueves de la semana pasada pues mostró muchos de los aspectos de agricultura de pastos en la finca pero a esto le damos la importancia que la agricultura de pastos tiene en el negocio ganadero y que ustedes bien conocen después tenemos el manejo la técnica la manera de hacer las cosas y la importancia de hacer esto el bienestar animal el agua las rotaciones el menor estrés el temperamento la trazabilidad el transporte por tierra y río la ganancia de pesos sin suplementación la alimentación a pasto y después la cuarta palanca la sostenibilidad que es un capítulo por sí solo y no sería justo tratar de resumirlo hoy ni tal vez en otra ocasión hacemos una presentación sobre sostenibilidad y finalmente la genética a la cual me voy a referir hoy y esta es la palanca motivo de esta presentación empezamos ¿por qué genética? y realmente tengo la impresión de que hay ganaderos que se han criado en un ambiente en el cual se le dio poca importancia a la genética y mucha importancia al manejo de las tierras al manejo de las fincas pero que el factor genética era menor y escuché a grandes ganaderos decirme cosas como la siguiente mira Gabriel ya que vas a entrar al negocio de la ganadería acuérdate que el negocio es 50% comida 40% manejo y 10% genética entonces he escogido el tema de genética hoy porque quiero de alguna manera aportar al debate y dejar clara mi impresión de que esa es una visión del pasado y no es la visión que nos hará ganadores y entonces primero la genética la tenemos que introducir para poder competir con otras carnes y esto es fundamental la carne de pollo y la carne de cerdo se nos están comiendo nuestro almuerzo si vemos acá en Colombia el consumo de proteínas animales pollo bovino y cerdo vemos que el pollo es la que más se consume y ha crecido en los últimos 10 años a un ritmo de crecimiento compuesto de 4% al año en 10 años ha crecido un 50% el consumo per cápita de pollo y yo me acuerdo cuando era pequeño hace muchos muchos años el pollo se consumía en las fiestas de familia el pollo no era la comida normal de la casa y hoy en día lo es es la más consumida y cuando vemos el cerdo el cerdo ha crecido el consumo per cápita 9.7% anual en términos compuestos y se ha duplicado en 10 años el consumo per cápita y cuando vemos la carne de res que es la línea roja la que está en el centro vemos que el consumo per cápita está cayendo o sea quien quiere ser parte de un negocio que la gente consume menos todos los días sin embargo no es que el negocio de la carne sea malo lo que pasa es que los otros se han diferenciado y le están proponiendo al consumidor una oferta de valor mejor y si lo vemos aquí vemos que es esencialmente la palanca genética la que llevó al pollo y al cerdo al éxito no es el sabor no sabe mejor todos lo sabemos es que es más rentable para el ama de casa y para la alimentación familiar comprar pollo que comprar cerdo y que hicieron ellos en los últimos 25 años redujeron genéticamente con selección meritocrática el ciclo de producción el ciclo de producción es el tiempo entre el nacimiento y el sacrificio y el pollo pasó de 120 días a 35 días es decir a una tercera parte una ganancia en eficiencia y productividad brutal y ya están en 30 los mejores y en el cerdo hicieron exactamente lo mismo bajaron ese ciclo entre nacimiento y sacrificio de 360 días a 120 días y en la carne tropical seguimos produciendo con la misma lentitud que lo hacían nuestros abuelos hace 40 30 20 y 10 años entonces estas carnes estas proteínas animal han mejorado su eficiencia de tal manera que le ofrecen al ama de casa un mejor negocio el nelore de ciclo corto entonces es más que una raza es un concepto nosotros podemos tener en cualquier raza ciclo corto solamente que hay que hacer un trabajo genético con envergadura con disciplina con rigor y con un periodo de tiempo largo y entonces somos la respuesta a hacer lo que hicieron el pollo y el cerdo en la reducción del ciclo para tener un negocio rentable entonces ¿por qué genética? para poder competir con las otras proteínas y también para competir con otras razas en otros medios ambientes si en el en el bichada en los llanos en la región del caribe pues en la costa que llamamos pudiéramos tener estos magníficos ejemplares desarrollados con 15 años con 150 años de mejoramiento genético el angus por ejemplo pues no estaríamos hablando de este tema allí estarían y son unas fábricas de producir carne y son diseñados para producir carne en su medio ambiente pero infelizmente en nuestras pasturas tropicales no funcionan no se adaptan los hicieron para su ambiente entonces la respuesta es nosotros tomar los cebuinos y crear lo que yo llamo el angus tropical un animal blanco cebuino que podamos llevar a que sea que nos dé no los mismos más mejores resultados que el angus para poder competir con los productores de esas regiones que tienen ese medio ambiente y que tuvieron la y que tuvieron la digamos la garra para crear un animal altamente productor en su medio ambiente cosa que nosotros no hemos hecho con los con los cebuinos y hoy en día pues la tenemos tal vez un poco más compleja pero más fácil estos estos desarrollos genéticos meritocráticos como el angus de 150 años o el hosten en la leche de 300 años se hicieron con mucha garra mucha persistencia unos ganaderos increíbles y admirables hoy en día nosotros la tenemos más fácil porque conocemos el ADN de estos animales podemos saber con un grado de precisión enorme antes de nacer un animal que viene que calidad viene que transmite que genes va a tener y solamente en un periodo de 14 meses de observación podemos confirmar y correlacionar con un índice de previsibilidad todavía mayor la calidad de ese animal y entonces nos podemos mover a un ritmo ligerísimo a una velocidad brutal y todo esto pues por la por la por la capacidad que tenemos hoy de manejo de big data para manejar cantidades de variables al mismo tiempo sobre rebaños enormes la inteligencia artificial para poder hacer retroalimentación de datos volver a correr todos los datos millones de registros y poder concluir sobre esa información y los algoritmos que nos ayuden a con toda esa información poder con toda seguridad decir cuál es el mejor animal el que mejor transmite ciertas variables y cuál es el peor animal y poder tomar decisiones con uno o dos números y si no pues no seríamos capaces porque la cantidad de variables no nos cabrían en nuestra cabeza pero también igualmente importante es el hecho de que invertimos en genética porque es más barato invertir en genética y más efectivo que tratar de mejorar el medio ambiente de la finca para poder traer un ganado que se desarrolle bien allí pero que no es de allí y me explico hay un dicho que ahí me costó entender y me costó de varias maneras me costó dinero entender porque me equivoqué y aprendí mucho de esa equivocación y la quiero compartir con ustedes pero es mucho más económico tener un ganado bueno para su finca que una finca buena para el ganado en el proyecto del bichada hemos aprendido mucho hemos invertido hemos experimentado sobre el terreno con los mejores expertos y ya hemos sembrado pastos muy sofisticados pero que no pertenecen a ese medio ambiente que hay que hacer una inversión grande en los suelos grande en la fertilización y si hemos 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 engordado novillos F1 con 28 meses de edad 500 kilos a sal y pasto con una cantidad de cal grande en pastos sofisticados en pastos exigentes con fertilización y cuando uno ve la 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 curva de rentabilidad y la compara con una braquiaria humidícola sin cal como la sembramos nosotros o con una tonelada de cal como hemos sembrado y sin ninguna fertilización pues nos damos cuenta que realmente la rentabilidad está si uno tiene un ganado que se desarrolle brutalmente bien sobre esa braquiaria humidícola que sembramos por estolón sobre la misma sábana en el caso nuestro de los llanos orientales entonces es es mucho más rentable trabajar en la genética y tener los animales correctos para nuestro medio ambiente adaptados a ese medio ambiente que se desarrollen supremamente bien lo mismo que langos se desarrolla supremamente bien en su medio ambiente y este todo este proyecto en el ore de ciclo corto es un ganado que podamos tener en el bichada y si puede estar en el bichada puede estar en cualquiera de las regiones tropicales de Colombia y que se desarrolle supremamente bien sin hacer una gran inversión en tratar de cambiar esas esas el medio ambiente es decir no poner dinero para pelear con la naturaleza ahora les voy a hablar de la evaluación y de la presión de selección no en términos técnicos sino en términos de nuestra vida diaria y aquí pues la primera parte es la presión de selección el rigor en la evaluación y la presión de selección claro evaluamos todos los aspectos raciales no queremos animales que no cumplan con las características y las matrices de de raciales que producen las asociaciones de raza el nelore nuestro tiene que ser nelore y tiene que cumplir con todas las características raciales las que no lo tienen tienen que salir después tienen que ser funcionalmente correctos los animales son hechos para producción y entonces toda la funcionalidad tiene que estar presente el animal que tiene un handicap sale y finalmente tenemos las evaluaciones fenotípicas y hablaremos un poco de ellas la evaluación fenotípica nuestra es hecha por técnicos independientes eso nos da gran confianza de las 75 unidades que componemos en Paraguay Brasil y Colombia el programa de mejoramiento ningún hacendado evalúa sus animales y la asociación tampoco evalúa los animales sino profesionales terceros certificados entrenados hacen y utilizan exactamente el mismo método para hacer las evaluaciones o sea que no hay pasión no hay amor es lo que es y segundo solamente evaluamos ganados grupos de animales que sean contemporáneos esto quiere decir que desde que nacen hasta los 14 meses viven juntos viven juntos el destete viven juntos los 7 meses post destete y tienen el mismo sol la misma lluvia los mismos vaqueros y la misma comida y la comida puede ser buenísima puede ser regular o puede ser mala pero fue la misma para todos al momento de evaluar fenotípicamente no importa las condiciones que se les dieron pero fueron las mismas para todos podemos saber cuál es el mejor cuál es la media y cuáles son los peores y entonces nos da gran confianza poder hacer eso y además de las de las de los aspectos que evaluamos también aspectos de temperamento se habla mucho del nelore arisco y es verdad que el nelore clásico era un animal pues grandote y un animal bastante nervioso en su época pero el nelore de ciclo corto tiene un temperamento llevado a 20 años de selección genética buscando la mansedumbre porque la mansedumbre es importantísima para bajar los costos de producción y para mejorar la seguridad de las personas que trabajamos en esta actividad y las fenotípicas que son las tradicionales primero que todo la conformación la caja del animal el largo y el ancho del animal las costillas arqueadas y todas estas buenas cosas que los buenos ganaderos observan y tratan de imponer en sus ganados y la precocidad que es la relación de la profundidad de carcasa con las patas nuestro ganado el nelore de ciclo corto es un ganado más bajito buscando el angus tropical pata corta pata delgaita y una gran profundidad de carcasa la inserción de cola la ingle y todos esos aspectos y después la cobertura de pecho y después la musculatura a dónde estamos colocando la musculatura el dorso la mesa encima del animal para poder llenar ese animal de carne con la comida que le damos el largo la convexidad el ancho entre piernas y estas medidas las hacen personas independientes y le dan un score a cada animal relativo a su grupo contemporáneo si mañana aparece un animal solo en un corral no puede ser evaluado y no será parte del programa de mejoramiento genético después tenemos el índice de selección es importantísimo porque vamos a hablar de una gran cantidad de información que hoy en día nos permiten la ciencia poder avanzar en un animal está claro que el mejoramiento genético no puede ser sobre una o dos variables porque se demoran muchos años se consiguen resultados rápidos pero después hay que volver a las otras variables entonces hoy en día podemos avanzar genéticamente y en muchas variables pero todo eso hay que traducirlo al final en uno o dos números que nos permita concluir cuáles son los mejores y cuáles son los peores en esta foto por ejemplo tenemos una madre con un ICIA gen con un índice de selección de 523 que resume todos los aspectos de los cuales vamos a hablar y tiene su cría que tiene un ICIA gen de 10-08 usando la misma fórmula el mismo algoritmo y aquí vemos una cría que es dos veces más potente genéticamente que la madre la madre es superior genéticamente y la y la y la cría es dos veces mejor y es hija de un toro nuevo no de un toro probado ya hecho y todas esas cosas sino los toros nuevos los toros de hace dos cosechas y entonces quería solamente ilustrar eso o les voy a hablar del índice de selección y abrir un poco en términos mundanos pedestres un poco simples lo que hay atrás de la fórmula de coca cola el índice de selección que es el ICIA gen es la suma de todas las observaciones fenotípicas raciales funcionales de que hablamos hace un momento y la genómica que nos permite identificar lo que no vemos los genes que transmiten y es esto lo que cambió principalmente y lo tenemos que introducir en la producción de carne tropical esto está muy bien trabajado en las razas lecheras y 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 muy bien trabajado en razas de carne en para otros ambientes con razas extraordinarias y adelantos impresionantes pero en el mundo cebuino la parte de genómica realmente está atrás y es esto lo que diferencia nuestro grupo de de mejoramiento genético entonces la correlación entre las observaciones que hacemos que hacemos sobre el animal en su vida hasta los 14 meses el peso la ganancia de peso el tamaño del ombligo la altura todas esas cosas y después la correlación con la información genómica sobre el animal y esa nos da la seguridad de que al seleccionar el animal en efecto estamos seleccionando el animal por su capacidad de transmitir esas ese desempeño en esas variables de las que vamos a hablar en un momento entonces nuestro índice de selección es el ICIAGEN es el índice agregador de toda la información en la selección genética al final damos un certificado de superioridad genética a los animales se llama el SESUC es el equivalente al CIP en portugués y es otorgado por el Ministerio de Agricultura de Brasil quien tiene todos los datos sobre cada animal y hace y dada el sistema de selección que tenemos para los 10 programas de mejoramiento genético brasileros cebuinos de Nelore se produce este certificado este certificado que recibe el ganadero pues en la parte izquierda tiene a lo que estamos a lo que estamos acostumbrados cuando vemos un registro la genealogía el papá la mamá el abuelo la abuela cuando nació quién lo crió dónde dónde nació cuál es el sexo quién era el técnico responsable de haber acompañado este animal en este periodo y además tiene las DEPS nos dice cuáles son las fortalezas de este animal en cada una de las variables de las cuales vamos a hablar en un momento y esta ya es una información que no estamos recibiendo cuando adquirimos genética cebuina y que es importantísima para el ganadero tenerla y empezar a usarla y también tenemos los dos índices en la parte superior de este certificado en la parte derecha que es el ICIA-GEN que es el índice de selección del cual les hablé y el índice de selección a la desmama y vamos a hablar un poco de la diferencia entre el uno y el otro el índice de selección incluye los aspectos fenotípicos y los los registros sobre el animal la digamos la genética y también su correlación con los marcadores moleculares y con obviamente sus genes y aquí vemos que el ICIA-GEN hasta los 14 años que es cuando se para la evaluación de este animal es un 16.19 y lo coloca entre el 5% superior de todos los animales evaluados en la zafra de ese año que en este caso son 35.000 animales y el índice de desmama es hasta la desmama pues nosotros le damos más importancia al ICIA-GEN porque nos es más interesante saber no solamente cuál fue la evolución de ese ternero de ese animal o de esa novilla hasta la desmama sino que pasó los siguientes siete meses donde ya no tiene la influencia de la madre donde va a vivir solo su primer o sola su primer verano su primera época de aguas es importantísimo saber esto este animal por ejemplo que es un animal extraordinario tiene un 20-20 hasta la desmama o sea y está en el punto 5 superior de toda esa de toda esa cantidad de animales sin embargo fíjense que era mejor hasta la desmama de lo que era de lo que demostró ser cuando le tocó vivir solo entonces es bien interesante introducir esta nueva medida las 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 variables las voy a repasar rápidamente y para cada una de ellas tenemos el objetivo del Nelore de ciclo corto hasta donde queremos llegar entonces tenemos hasta el destete y como ya les expliqué hasta después del destete tenemos el peso al nacimiento importantísimo para controlar y mejorar los costos de producción partos más fáciles el índice de mortalidad se reduce brutalmente el periodo de gestación la ganancia de peso hasta el destete ajustado a los 105 días la conformación la precocidad y la musculatura al momento del destete y el ombligo al momento del destete y para el periodo de los 7 meses posteriores después del destete hasta el mes 14 lo que llaman los brasileros el sobre año también pues la ganancia de peso después del destete del destete ajustado a 245 días la conformación precocidad y musculatura después del destete para ver si siguió teniendo ese mismo desarrollo el ombligo al momento de los 14 meses el temperamento a los 14 meses el perímetro escrotal ajustado por edad el perímetro escrotal ajustado por la edad y peso la ganancia de peso desde el nacimiento hasta los 14 meses ajustado a 450 días y la edad del primer parto y esto al final durante 20 años se ha puesto en una fórmula y nuestro algoritmo se construye alrededor de esto y durante 20 años se va haciendo un pequeño afinamiento del peso que le damos a cada una de esas variables que les acabo de explicar y ellas las agrupamos en cuatro grandes categorías 42.7% para composición de peso 36.7% para crecimiento 13.3% para precocidad sexual y 7.3% para funcionalidad esta es una manera un poco digamos exagerada de ver las cosas porque el animal es un ente complejo y no se divide en estas características unas de ellas turbinan las otras la precocidad sexual por ejemplo es altamente influenciada por la composición de peso es importantísimo en el crecimiento vemos exactamente igual entonces hablamos de precocidad sexual precocidad de composición y todas ellas van turbinando las unas a las otras al final del certificado que no lo mencioné tenemos la calificación de raza eso va hasta 5 los apromos y la funcionalidad que va hasta 5 se tiene un 4 y la armonía del animal como un todo este es un 5 en armonía el animal que está aquí allí a la parte superior derecha ven un sello que dice 100% genómica y realmente de los programas de mejoramiento que visitamos en Brasil cuando íbamos a decidir a cuál nos íbamos a incorporar pues elegimos la CIA porque era el que tenía 100% de genómica y por la rigurosidad con que hacen las cosas decidimos irnos por ahí vamos a hablar un poco del progreso genético si yo tengo que mejorar mi eficiencia todos los años y no lo voy a hacer cambiando y peleando y luchando contra la naturaleza cambiando mi finca invirtiendo en ella para que me produzca más y si lo hago en la genética entonces para producir más todos los años tengo que progresar genéticamente y de alguna manera pues un rebaño cualquier rebaño y el rebaño nuestro en la CIA está en en una curva normal digamos que hablamos y el mejor 50% de los animales está encima del promedio y después es importantísimo seleccionar el 20% superior en nuestro caso y solamente a esos de todo el rebaño les damos el certificado o reciben el certificado de superioridad genética y también es muy importante tener la presión de selección que reconozca los animales inferiores y los descarte y con el índice de selección podemos hacer eso porque el índice de selección en 35 mil pero igual en un millón de animales nos dice cuál es el mejor y cuál es el peor y no hay ojo humano que pueda hacer eso con la cantidad de variables que hemos que hemos indicado porque muchas de ellas ni se ven como los genes y después cómo hacemos el progreso genético pues se trata de mover cada año ese promedio hacia una mejor producción y entonces el promedio de este año es inferior al promedio del año entrante y los mejores del año entrante son mejores que los mejores del año anterior y esto es lo que hay que hacer en la ganadería para poder mejorar la eficiencia año a año y tener mejores resultados entonces ese progreso genético ese delta genético entre un año y otro entre una generación y otra pues se obtiene vía la intensidad de selección es realmente los mejores y tener el rigor de seleccionar los mejores para que esos sean los que transmitan la genética para las nuevas generaciones y la precisión es importantísima el confundir datos acaba con todo esto los algoritmos el big data mueren en el momento en que estamos haciendo una una correlación entre los genes de un animal y una información imprecisa para darles una idea nosotros en San José cada animal tenemos cinco numeraciones independientes para reconocer el animal y con cualquier una de ellas podemos entrar y ver la información y se puede entrar en el Ministerio de Agricultura de Brasil y ver la información sobre ese animal exactamente igual porque a medida que se genera la información se sube a la nube y cada uno se alimenta de ellas y lo mismo en nuestra asociación en la CIA y en la base de datos de nuestra empresa se ve exactamente la misma información nosotros tenemos los dos tatuajes en las orejas como muchos de ustedes tenemos una orejera con un número tenemos un chip en la otra y tenemos la marca con el número del animal cualquiera de esos números nos lleva la misma información y la variabilidad es tenemos que poder diferenciar entre el mejor y el segundo mejor y el tercero mejor y el último porque solamente así esa intensidad de selección funciona y después el intervalo entre generaciones y esto es importantísimo el intervalo entre generaciones pues son los toros jóvenes porque esperar ocho años a que se estudie la progencia de un toro para poder graduar ese toro como un transmisor de genética pues es muy largo y los y y el angus no está esperando ni hacen eso entonces usar los toros jóvenes es importantísimo nosotros por contrato por obligación para ser parte de la CIA tenemos que por lo menos utilizar material genético de toros jóvenes en un 30% cada año lo hacemos en mucho más porque el índice de previsibilidad que tenemos hoy después de 20 años es tal que la confianza en los toros jóvenes es total y realmente tenemos una buena proyección del nivel y superioridad genética de cada animal antes de nacer lo que hacemos en los 14 meses es confirmar esa 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 que en efecto esa condición se confirme y también las hembras jóvenes porque para tener una donadora pues buenos ganaderos preñan la novilla tienen la primera cría vuelven a preñar la vaca tienen la segunda cría observan la primera y segunda cría y allí ya colocan esa vaca a producir embriones pero imagínense tener que esperar 60 70 80 meses para poner a producir esa vaca cuando en la genética de ciclo corto lo podemos hacer en el caso extremo a los 9 meses pues la velocidad a la cual estamos mejorando genéticamente es 4 5 6 veces y esto quiere decir que nosotros podemos hacer en un año lo que antes les demoraba a ganaderos espectaculares disciplinados rigorosos 10 años con la tecnología digamos de su momento quiero hablarles del impacto en el negocio del ciclo corto volviendo a recordarles que el ciclo corto no es una raza es un concepto en la ganadería y esto sucede que es nelore de ciclo corto porque yo no pude encontrar brahman de ciclo corto o guserat de ciclo corto y al no poder encontrar esas razas ceboinas tan buenas en ciclo corto me tocó ir a buscarlo a otros lugares para no tener que empezar de cero hoy 20 o 25 años para hacer lo que el pollo y el cerdo hicieron sino que pude conseguir con gran dificultad entrar a el nelore de ciclo corto que si hay programas de mejoramiento de 20 y 25 años trabajando en ese tema son pequeñas cantidades con relación al 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 rebaño total pero yo no tengo la menor duda de que este es el futuro como no veo a nadie produciendo y alimentando pollos como los pollos que teníamos en la finca de mi papá hace 40 hace 40 50 años realmente o más la gente tiene hoy los pollos con las razas que son la gente que está en el cerdo también porque tienen que producir a ese ritmo para ser competitivos una manera de ver el impacto en el negocio es la eficiencia y cuando vemos estos estos estas características como es la edad de primer parto pues el promedio nacional está en 48 meses los sobresalientes tienen el primer parto a los 33 meses y en el Nelore de ciclo corto CESUC con el ganado certificado con el registro de superioridad genética lo tiene entre 23 a 27 meses una medida correlacionada con esa es la edad de la primera preñez pues el nacional es 39 meses los sobresalientes lo hacen en 24 meses y son 14 a 18 meses en el Nelore de ciclo corto entonces aquí ya comenzamos a ver la reducción brutal de los índices de producción que vimos y los quiero recordar en el slide en el cual hablé del pollo y del cerdo aquí ya estamos hablando de más de la mitad casi de dos terceras partes y después la tasa de preñez el promedio nacional 52 a 66 por ciento claro muy diferente en diferentes zonas del país en los llanos ni hablar sobresalientes lo tienen en 78 meses y en el Nelore de ciclo corto 77 o 95 por ciento dependiendo de la estrategia del ganadero con el nivel de precocidad que esté buscando y el intervalo entre partos de 700 a 550 días el promedio nacional 475 las ganaderías sobresalientes del país del país y de nuevo en el Nelore de ciclo corto 400 a 380 días y después el peso al destete 145 kilogramos 180 kilogramos para los sobresalientes 205 para para en el Nelore de ciclo corto el peso al destete ajustado 240 días otra manera de medir lo mismo pues la misma situación 145 205 240 y le data al destete 8 a 9.5 meses entiendo que los sobresalientes lo tienen a 7 meses no me atreví a poner el dato pero creo que es así y en el Nelore de ciclo corto 7 meses pero lo interesante es ver que nosotros en el Bichada en la Hacienda San José ya obtenemos con el Nelore de ciclo corto todas estas medidas del grupo de las 75 unidades con 70 mil matrices 75 mil matrices que tenemos en el proyecto les quiero hablar un poco sobre la precocidad sexual con más detalle y es qué significa en términos de tiempos la precocidad sexual entonces para nosotros el ganado convencional en precocidad es el que el ganado que no es precoz es todo animal que se preña de toda novilla que se preña de más de 19 meses pues estoy seguro que llamaríamos precoz una novilla que se preña a los 20 meses pero para efectos del programa de mejoramiento más de 19 meses edad de preñez es convencional después la precoz es toda novilla que se preña entre los 15 y los 19 meses la super precoz la que se preña entre los 12 y los 15 meses y la super precoz plus es la que se preña con menos de 12 meses esa realmente la tenemos en San José como una cosa experimental en el proyecto de mejoramiento genéticos en las en diferentes medidas diferentes unidades asumen la responsabilidad ante los otros miembros de la asociación de llevar y adelantar las cosas que vienen hacia el futuro entonces en el caso de San José y San Marcelo en Brasil nosotros tenemos la misión de buscar el límite de precocidad sexual a la que puede llegar el Nelore y estamos trabajando ahora con 9 a 12 meses y si van a San José van a encontrar lotes de novillas que se preñaron a los 9, 10 y 11 meses las van a encontrar hoy con un ternero al lado con una edad de 21 meses y ya preñadas nuevamente en el morrillo les ponemos si es SP plus que son las de menos de 12 meses si es SP el 14 al 19 y P si es perdón de 12 a 15 y la P si es precoz del 15 al 19 entonces volver a repetir no es una raza es un nuevo concepto para poder competir con otras con otras razas y para poder competir con otras carnes el impacto en el negocio es una manera de verlo visualmente una vaquilla una novilla de 12 meses en un rebaño comercial bueno con un buen ganadero al año quinto le ofrece a ese ganadero tres cabezas representadas en 650 kilogramos en el nelore de ciclo corto una vaquilla de 12 meses a los 5 años le puede representar a ese ganadero 7 cabezas entonces de 3 para 7 si ese ganadero optó por una precocidad de 18 meses en su rebaño y esa es su estrategia entonces a los 5 años va a tener 5 cabezas representados en 1700 kilos más del doble si trabaja una precocidad de hasta 15 meses entonces va a tener 6 cabezas y 1890 kilos ya estamos hablando de 3 veces más acuérdense que el adelanto de genético por selección meritocrática que se logró en el pollo y en el cerdo se hablaba de 3 veces más aquí ya comenzamos a ver eso en 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 la carne bovina y si ese ganadero fuera por una estrategia de 12 meses que todavía no les confirmamos que es una buena idea porque estamos a nivel experimental tendría 7 cabezas y representadas en 2120 kilogramos de carne es decir más de 3 veces este es el objetivo y este es el impacto y la diferencia entre un rebaño y el otro y esto es imbatible esto no debería ser materia de discusión debería ser materia de cómo hacemos esto en Colombia para que con el mismo rebaño podamos producir 3 veces más y generarle al país empleo divisas y utilidades al ganadero también que es tan importante que tenga un buen retorno por su trabajo y su inversión y quisiera mostrarles cómo se transforma un rebaño porque esto todo parece tan sofisticado y a uno se le olvida que esto se está haciendo en el bichada en el lugar más lejano y pobre del bichada y resulta que esto se puede hacer aquí está San Marcelo en Tangará de la Serra en Mato Grosso 25 mil matrices una empresa grande de empotrero y San Marcelo en el año 2011 el 87% de sus novillas se preñaban con más de 19 meses de edad es decir eran convencionales la barra azul y entraron en un proyecto de cambiar hacia ciclo corto y ese mismo ganaron el ORE año a año lo llevaron de 87% convencional a 14% convencional o sea pasaron de 87% convencional preñando a más de 19 meses seguramente a los 23 24 25 26 27 meses a 86% el mismo número preñando en menos de 18 meses ellos hicieron el cambio de las vaquitas que les acabo de mostrar y también quisiera que noten que el 51% ya se preñan en menos de 14 con edad de menos de 14 meses y si ustedes ven aquí este verde que asoma la cabeza de 1% en el 2011 es decir en el 2011 el 1% de las novillas eran súper precoz de menos de 14 meses de preñez y ahora vemos que aquí están asomando la cabeza con el 1 y 2% las de menores de 12 meses será que cuando veamos a San Marcelo en 10 a 10 años de ahora vamos a encontrar que la mitad de esas novillas se van a preñar entre los entre los 9 y los 12 meses pues yo creo que sí entonces pues el impacto en el negocio es claro quiero hablarles aquí de una parte que incomoda un poco pero que no por eso voy a dejar de mencionarlo y me he inventado unos números aquí pero un poco un invento educado asumiendo que Colombia es Brasil en ganadería tropical y pues la genética es una inversión no es un costo ya dijimos que realmente es mucho más económico tener un ganado bueno para su finca que una finca buena para su ganado es una manera coloquial de decir quien está escogiendo el novillo más bonito como toro está haciendo una regresión genética no mejoramiento genético sino que ese ganado va a volver a su origen a aquel origen primitivo donde no era la adaptación sino unas condiciones de supervivencia y va a perder todo el trabajo que se ha hecho en mejorar estas razas vía las asociaciones de raza en los últimos 70 años es un trabajo riguroso e importante después un 20% de los ganaderos más o menos utilizan animales que han sido probados por evaluaciones fenotípicas sofisticadas rigorosas con criterio hecha por grandes ganaderos con la tecnología que se tenía infelizmente estamos utilizando mucha de esta tecnología todavía y vemos ya animales con un buen criterio de selección genética y lo que debemos hacer en Colombia rápido y mucho porque nos está dejando el tren porque no es la tecnología del futuro ya es la tecnología de ayer y es la tecnología de los ganadores y son los toros genotipados la presión de selección y las cosas de las que hemos hablado hoy y puse aquí un 0,1% pero todos sabemos que es todavía menos y es el animal que se ha hecho para esos pastos tropicales en suelos relativamente pobres pero con unos con unos pastos no muy buenos pero muy abundantes y entonces ¿dónde estamos en la hacienda San José hoy en términos en el quinto año en términos de la calidad de la genética y cómo ser objetivos juzgando eso cómo poder objetivamente determinar dónde estamos y no la pasión y el amor que tenemos y adquirimos por el ganado y entonces una manera de verlo es en el contexto de todo el rebaño de la silla de mejoramiento por ejemplo en el año 2018 en ese en ese ranking de evaluación en esa presión de selección las hembras nacidas en San José en el 2018 cómo se compararon entre y resulta que la tercera mejor de todo el rebaño que nació ese año nació en San José la séptima mejor la 14 mejor de 15 mil 423 la 17 la 32 nacieron en San José pero piensen de la siguiente manera si tenemos cuatro de las mejores 20 pues tenemos el 20% de las mejores 20 y quiere decir que le quedaron 16 a las otras 74 haciendas de productores igual de rigurosos y con una experiencia brutal entonces les podemos decir con toda confianza que la genética de ciclo corto que ya tenemos en Colombia es un orgullo para el bichada y es un valor para la ganadería nacional y tenemos que encontrar la manera de que podamos impactar nuestros rebaños con estas estas ganaderías de ciclo corto y otra manera de ver objetivamente cuál es la calidad de 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 genética que tenemos ya en el país y en las tiendas San José específicamente pues el 20% de todos los animales del rebaño el 20% de las 15 mil hembras recibieron el certificado SESUC el certificado superior a genética San José le correspondió el 56% de sus hembras es decir nos estamos comiendo el almuerzo de otros productores lo cual da mucha satisfacción saber que en Colombia no solamente tenemos Nelore de ciclo corto sino que tenemos la mejor genética que Nelore de ciclo corto no podemos decir que somos el mejor eso no tiene ningún sentido no se trata de eso se trata de que en Colombia tenemos esta genética y que está disponible para nosotros otra manera de ver objetivamente es por ejemplo el toro vaquiano ya es un ya es un toro nacido en Colombia de padres colombian de madre colombiana de padres de semen importado y este animal vaquiano a los 24 meses sin haber producido todavía semen ya tenía pedidos de Brasil de 2 mil paquillas hoy en día estamos comenzando a exportar las primeras 2 mil paquillas de este toro habían oído ustedes enviar genética Nelore a Brasil pedida por ellos y ya este toro inclusive en el país ha vendido mil quinientas mil quinientas paquillas y lleva tres meses produciendo semen un animal extraordinario un ICI agende 16 19 5% superior de 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 todos los los en este caso 35 mil animales machos evaluados punto 5% a la edad de desmama en superioridad y fuera de un de un de un pequeño desvío en el peso al nacer que hay que corregir vean lo positivo en todas las 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 de es un toro extraordinario aquí está lo que nos gusta siempre ver el padre la madre el abuelo la abuela la madre de todas esas cosas entonces podemos concluir con que el ciclo corto es un nuevo concepto de ganadería de que la inversión en genética es importantísima para transformar nuestros índices de eficiencia de nuestra ganadería para hacerla más rentable podemos concluir que ya tenemos en Colombia la genética y la calidad que necesitamos para hacer eso y ahora quisiera compartir con ustedes las herramientas disponibles que tienen los ganaderos para hacer esa transformación y la primera es el semen de toros probados y de toros nuevos ya les hablé por ejemplo de un toro nuevo que es vaquiano pero también tenemos los toros probados una buena combinación de las dos cosas nosotros distribuimos este semen en Colombia lo importamos y hacemos la distribución de él y ya hay y me da mucho placer ver en los chats los ganaderos que ya están teniendo las primeras crías de todo este material importado y los resultados que están teniendo y también segundo no solamente el semen sino los toros los toros repasadores para los que tienen IATF y estación de monta y los toros para las monta y aquellos que lo tienen de una manera más provisional y producimos toros aquí vemos fotos de cuatro toros de la de la torada que vendimos el año pasado y que ofrecimos al mercado pero quería hacer esto para mostrarles que el ganadero con toda claridad ve este toro primero el que está allí es un toro que tiene un ICI de 417 y cuando vemos los dos toros siguientes tienen el doble de contenido genético entonces el ganadero de acuerdo a su capacidad de inversión como comprando tractores se compra un gran tractor se compra uno más pequeño sabe lo que está haciendo lo puede comprar con un ICI de 417 o de 941 o de 1390 dependiendo donde está en su programa y el precio de estos toros está directamente relacionado con el contenido genético del animal y es muy difícil en el ojo ver un animal y el otro y decir cuál es mejor pero es muy fácil si a uno le muestran con toda transparencia dónde está y cuál es el índice genético de este animal y después en cuáles depths se destaca y en cuáles no y después tenemos todo el tema de los embriones y entonces a partir de este año que ya tenemos un número importante de animales entonces tenemos lo que llamamos los embriopacks y son lotes de embriones donde ya con los índices de predivisibilidad podemos con toda transparencia decirle al ganadero vea este lote de embriones tiene hasta un ICI a gen un indicador de 4 este lo tiene de 4 a 5 este lo tiene de 6 a 7 y este lo tiene de 8 a 9 entonces el ganadero sabe lo que está comprando y puede comparar el precio y los precios son diferentes por cada punto de intensidad genética y cada punto de intensidad tiene un precio fijo entonces es una manera muy transparente de aproximarse a la genética para que sea una inversión y no unos dados corriendo y después para los que quieren correr menos riesgo tienen menos sofisticación en sus rebaños y la posibilidad de de veterinarios más experimentados y no quieren tomar el riesgo de los embriones entonces pueden adquirir preñeces ya con el embrión sexado hembra en receptoras F1 o pueden hacer lo mismo en receptoras comerciales en vacas llaneras y aquí se usted de embriones en esas mismas vacas y esto se puede hacer en la vacada del ganadero y esto se puede hacer en la vacada o les vendemos las las receptoras y en algunos casos de lotes grandes hemos hasta prestado las receptoras para que puedan llevarse y que nazcan en su finca y comiencen todo ese proceso de adaptación a ese medio ambiente ya viniendo desde el bichada y entonces los quiero dejar con tres mensajes el primero es más lógico y barato transformar con genética el rebaño que cambiar las condiciones del medio ambiente del predio ganadero es otra manera de decirlo es mucho más económico tener un ganado bueno en su finca que una finca buena para su ganado y segundo las variables de precocidad o sea la velocidad de producción son cinco veces más efectivas que las de desarrollo corporal el peso al destete es una gran medida pero realmente la precocidad sexual y la precocidad en general es cinco veces más rentable y les quiero acordar aquel slide de las vaquitas y tercero la genética no es un gasto es una inversión y los dejo con esos mensajes y les quiero agradecer habernos acompañado y la oportunidad de hablar de este tema y con la humildad de que no soy un ganadero de vida entera soy un ganadero de cinco años y estoy encantado de responder las preguntas hasta donde lo pueda muchas gracias bueno Gabriel magnífica la conferencia yo creo que espectacular vamos a colgarla y aquí hay muchas preguntas vamos a escoger de las más significativas Alberto Rojas que pregunta dos veces súper precoz queda muy pequeña la vaca qué le contestaría esta es una excelente esta es una excelente pregunta y este ganado es precoz por su genética entonces hay aquella idea de que si se preña muy temprano una novilla la novilla se queda chiquita y después a la primípara no la preña nadie yo creo que hasta cierto punto verdad porque si yo hoy preño una novilla que no tenga genéticamente un desarrollo de su aparato reproductivo como una adulta a los 9, 10, 11, 12 13 meses pues se va a afectar el animal pero no nosotros lo que buscamos acá es un crecimiento muy rápido que es la precocidad y y y de alguna manera paramos ese crecimiento con la precocidad de terminación entonces mientras el animal está en su preñez está haciendo una capa de grasa y esa capa de grasa que está haciendo para el crecimiento del animal y es lo que queremos una vaca más pequeña y con mucha más carne entonces preñar esa vaca que tiene esa reserva de grasa en la segunda vuelta y se ofrezca para 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 quedar preñada nuevamente y que ese intervalo entre partos sea realmente tan corto como lo es en muchas de las razas Taurus entonces excelente pregunta y muchas gracias por la pregunta Don Gabriel pregunta Jaime Mauricio Rodríguez Márquez ¿cuáles serían las razones por las que no se podría trabajar o utilizar el concepto de ciclo corto en otras razas cebuinas? ¿hay estudios que demuestran los resultados? No no hay ninguna razón ninguna y sería importantísimo y me encantaría ser parte de hacer digamos un proyecto de ciclo corto de Brahman hace todo el sentido del mundo tenemos un ganado Brahman espectacular solamente que es tardío y no es tardío porque porque el Brahman es tardío es tardío porque los otros ya se movieron y entonces ahora se está moviendo el Nelore es importantísimo que nosotros de alguna manera nos pongamos las pilas y sinceramente creo que nuestra asociación de la cual soy miembro y admiro que es la Sosebú este es un paso que tenemos que dar es un paso difícil pero ya la asociación de Sosebú de Brasil está haciendo su proyecto de y está bastante avanzado en su proyecto de con el Nelore de ciclo corto Henry Cardona pregunta ¿los que están comprando los sus toretes es para cruzarlos con Bacada Brahman comercial? Sí por no haber por ser muy pequeño el rebaño Nelore colombiano y por ser un digamos un rebaño el pequeño que hay de un Nelore clásico digamos un animal más grande más arisco diferente de este entonces pues el gran mercado colombiano y la ganadería colombiana es Brahman o de origen Brahman en el ganado comercial y y están teniendo excelentes resultados yo recibo en los chats todos los días la felicidad de ver las las crías y lo que están obteniendo con este con este cambio Henry Amaya pregunta ¿el Nelore es rentable para semistribulación o estabulación? Henry no me atrevo a responder esa pregunta porque no la entiendo y lo digo con la humildad de quien no sabe todos estos temas como un técnico me puedes si me la pueden explicar puedo intentar y si no te la respondemos con confinamiento ah con confinamiento y sin confinamiento me acaban de soplar acá claro que el Nelore de ciclo corto funciona con confinamiento en Brasil donde se consiguen los granos a precios muy competitivos en determinadas épocas del año pues se hace en confinamiento la engorda si no se hace a pasto bueno tenemos varias preguntas más Gabriel tú nos dices hasta cuando quieres por ejemplo Freddy Sanabrio ¿cómo hacen para mantener el pasto huminícola en buen estado en la época de verano? entonces te quiero referir a una presentación que hizo André Aguiar en este programa de Fedegán el jueves de la semana pasada que entró en gran detalle es casi que a nivel de nuestros potreros con los diferentes pastos pero te lo voy a contar y cuál es la conclusión a la que hemos llegado después de cinco años de trabajar con universidades brasileras con profesores de universidades brasileras en diferentes pastos con conocimiento colombiano en diferentes pastos en los llanos orientales y a donde estamos y realmente hemos llegado a la conclusión de que para cría para cría el mejor punto en la curva de rentabilidad está en la braquiaria humidícola sembrada por Estolón sobre la sabana sin cal y para mucha gente esto es totalmente antiintuitivo sin embargo los invitamos a que vean los potreros después cómo hacemos para el verano pues lo que hacemos es que le subimos una escala al pasto cuando se aproxima la época de verano para tener suficiente materia seca y después durante el verano esa materia seca bien cultivada es como un heno seco en la planta y alimentamos las bacterias para que esas bacterias en el rumen puedan digerir esa paja y eso nos permite atravesar todo el verano con un animal que en el día se come el 10% de su peso y amanece vacío al día siguiente consigue digerir toda esa cuestión tan difícil de digerir 10% de su peso y lo complementamos claro en la sal con los diferentes elementos que necesita para ese pasto específico que es diferente cuando está verde que cuando está seco y es así como lo hacemos y pasamos el verano con buena comida y pasamos el invierno con buena comida es cierto que las ganancias de peso en el verano son un poco más reducidas y están en la ecuación de rentabilidad en el promedio tenemos ganancias de peso entre 400 y 600 gramos día y durante el verano tenemos entre 250 y 350 gramos día yo tuve además la oportunidad Gabriel de ver cómo estaba sembrando tan pronto empezó la época de aguas yo haría una sugerencia vale la pena filmar eso y si quieren lo subimos en la página porque creo que la tecnología que ustedes están empleando para poder sembrar grandes extensiones como la Pia Cer vale la pena para que la gente en la llanura inundable y en buena parte de los llanos aprenda a hacer lo que ustedes ya están haciendo con tanto éxito yo creo que hay una tecnología magnífica pero en fin hay otra serie de preguntitas que me gustaría me gustaría decirte ¿cuál es la dice Juan Carlos Escobar Gómez ¿cuál es la ganancia de peso diario para la Niveal y con qué carga animal UGG o sea unidad de gran ganado por hectárea ambos en promedio año? para nosotros cría en el bichada es una UGG por hectárea todo el año constante en la curva en la curva de ganar dinero esa hemos encontrado que es el mejor punto como comenté ya hemos hecho tres UGG por hectárea cuatro UGG por hectárea hemos puesto inversiones grandes en el suelo con enmiendas hemos fertilizado hemos hecho las cuentas hemos visto para cada una de esas una UGG dos UGG tres UGG cuatro UGG con grupos de control proyectos hechos con profesores universitarios y hemos llegado a la conclusión de que para cría en el bichada brachiaria humedícola sin enmienda con dos pases de maquinaria no más sembrando por estolón la brachiaria humedícola nos da para una UGG por hectárea y es la menor inversión posible en una excelente producción de pasto para crear con esta genética tan potente y adaptada y hecha para ese medio nos da unos resultados muy buenos hay una pregunta que a mí me parece muy interesante entre otras cosas porque las veces que hemos conversado siempre me recargas en algo que es bien importante que los ganaderos colombianos registren Colombia tiene una inmensa potencialidad como exportador especialmente en el tema de carne aquí se viene desarrollando un buen clúster a propósito de brangus y por supuesto también hay ciertos sectores que están trabajando bastante bien el angus el angus en Colombia la mezcla ¿no? la mezcla de este en el obre ciclo corto con el black angus ¿qué tal funciona? es extraordinaria como es como es el brahman con con el F1 de brahman o angus con brahman o brahman con angus y nelore son extraordinarios los dos nosotros tenemos tal vez tenemos un rebaño muy grande F1 nuestras receptoras son F1 las criamos las producimos nosotros mismos tenemos experiencia pero igual la inversión en la finca en la tierra en los suelos en los pastos para producir esos animales tan buenos nos lleva en la curva de rentabilidad a tener una menor rentabilidad así tengamos muchos más kilos por hectárea se trata de tener un ganado adaptado a nuestras condiciones tropicales y llevar esas condiciones tropicales a su punto más simple que es sembrar sobre la sabana un pasto y poder tener una UGG con un extraordinario ganado hecho y adaptado para ese lugar y eso es lo que estamos haciendo en el Bichada es antiintuitivo claro pero fíjate que la pregunta no la formuló con la precisión adecuada muy seguramente donde tú estás eso que tienes es lo que realmente termina teniendo mejor una mejor respuesta pero eventualmente hay zonas del país de trópico medio que ese cruce puede ser un magnífico cruce porque tú tienes la precocidad también tienes un animal con muy buenos canales y eventualmente el ángus le da un poco más de marmoleo porque fíjense que vienen dos preguntas en la misma dirección hablando de calidad de carne en qué punto están lo pregunta Juan Carlos Camacho y Álvaro Cardona pregunta más o menos lo parecido cuál es el marmoleo de la carne del Herod esas son dos buenas preguntas y las voy a contestar un poco para divertirme en una manera que puede chocar un poco pero lo hago de aposta porque porque me da la oportunidad de hablar de dos temas que también conozco y no conocía hoy en día el tema de la carne y la comercialización de carne es un tema que me ha apasionado del cual no sabía nada y le he dedicado muchísimo tiempo estos cinco años y entonces la primera pregunta es dónde estamos en carne pues así como estamos trabajando en San José el límite de lo que puede hacer la precocidad sexual de la raza Nelore otros ganaderos del grupo de nuestro de nuestra asociación están trabajando el tema de la calidad de carcasa en la calidad de carcasa es un tema supremamente complejo y va más allá de la calidad de la carne digamos la calidad de carcasa es importantísimo y hay una premiación anual hay una evaluación que hacen los frigoríficos a identificar la hacienda que les presenta la mejor calidad de carcasa en lotes de ganado que tienen que entregar de 125 animales y una multitud de variables que juzgan en eso pues para decirte que en los últimos cinco años las ganaderías de la asociación de la cia de mejoramiento han estado los cinco años entre los cinco primeros puestos de todas las ganaderías brasileras en calidad de carcasa juzgado por los frigoríficos y en los últimos y en esos cinco años ganaderías de la cia de esta asociación de mejoramiento genético del ciclo corto han tenido el primer puesto tres años de los cinco años entonces tenemos que decir que en ese tema vamos muy bien y todavía no hemos incluido en los depths para el mejoramiento genético esas variables pero estamos haciendo todo el trabajo para que en los próximos uno o dos o tres años ya comencemos a hacerlo en forma generalizada como parte del mejoramiento genético integral en la calidad de la carne y el marmoreo pues el marmoreo es importantísimo pero te voy a dar otra 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 una respuesta diferente a eso y es el 99% de la carne la producen hombres y el 96% de la carne bovina la compran las mujeres cuando los hombres pensamos en carne pensamos en una cerveza unos amigos y hablamos de temas de negocios de mujeres y de deportes cuando la mujer está comprando carne está haciendo una selección importantísima mucha de ella inconsciente sobre la seguridad del alimento que está comprando la apariencia del alimento una carne de pollo demasiado amarilla una carne de res con un color extraño inmediatamente hace una selección unida entonces el marmoreo son unos cortes sofisticados importantísimos y si estamos trabajando y ya tenemos también un par de haciendas haciendo todo el trabajo de recolección de datos para producir marmoreo con carne en el ore y en brasil fuera de la silla de mejoramiento hay varias otras programas de mejoramiento que han incluido ya esa variable del marmoreo en genéticamente el marmoreo en la carne entonces no son dos temas extraños solamente que es más importante para la rentabilidad del negocio la precocidad que el marmoreo en la carne pero ya viene el marmoreo en la carne creo que una última pregunta José Félix si te parece yo creo que yo creo que las preguntas son más o menos parecidas una de las otras quizás quizás porque hay sobrecruces que recomendarías en fin yo creo que más o menos lo que se ha dicho es lo que realmente queríamos transmitirte me gustaría que le dieras un saludo muy cordial a un grupo de estudiantes de veterinaria que uno de los socios nuestros de ASOCEBUS tiene una universidad ahí en Girardot que es la Universidad de Arte y Letras ellos han sido muy asiduos de buena parte de las capacitaciones nuestras y están muy encantados pues con la presentación que acabas de hacer Gabriel muchas gracias yo creo que ha sido un magnífico yo siento que al colgar no solamente tu muy buena presentación sino los comentarios que hiciste después vamos a tratar de ir generando una opinión cada vez más favorable no solamente a lo que has hecho en materia genética sino también de mejoramiento de esa zona tan importante para el país como es el Pichada creo que ha sido una grata oportunidad de cambiar opiniones y bueno las gracias que te da Fedegan y esperamos que como me lo prometiste hoy tengamos la oportunidad de tener una conferencia porque además debo decir que Gabriel pertenece a más de una junta con los amigos con Fernando de Quiroz y con los economistas que están muy enterados de hacia dónde va el mercado mundial post pandemia que yo creo que es bien interesante que los ganaderos sepan que estamos ubicados en el mejor de los mundos en este momento un abrazo Gabriel muchísimas gracias a todos están invitados a conocer el proyecto el proyecto es una plataforma abierta se comparte toda la información muchos de ustedes lo habrán visitado todos están invitados nos encantaría poder tener algún trabajo con esta universidad que mencionas y por favor en estas épocas difíciles cuídense por favor y muy amables a todos gracias José Félix Gabriel pero antes que te vayas la verdad es que acuérdate que habíamos previsto una gira técnica a los llanos orientales como las que ha hecho Fedegán de manera tradicional incluso en los llanos la última que hicimos fueron más de 300 ganaderos y obviamente cuando estemos allí algunos de ellos porque no creo que los 300 puedan ir en avión albichada intentaríamos ver cómo logramos organizar para ir a Hacienda San José a que vean esta maravilla en cuerpo presente así que amigos ganaderos estén atentos a esta pandemia tendrá que pasar el país tendrá que volverse a abrir y la primera gira técnica ganadera que haremos nacional será los llanos para poder conocer la Hacienda San José y la primera que haremos internacionalmente cuya gira ya estaba planteada incluso ustedes tenían algunos la gira como tal es al Brasil a ver esos desarrollos y especialmente en el oro de ciclo corto muchas gracias y un abrazo a todos gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos